¡Salesca en la tierra! Ya estamos de regreso contigo, Amar. Y bueno, yo la verdad me fascina cada vez que hablamos de estos temas de la sutileza que puedes hacer en tu vida, pero el gran cambio que puedes hacer con este parte de aguas, ¿no? De tomar decisiones en tu vida. Y bueno, ahora que fuimos al viaje a Perú, hubo tantos temas que se pudieron platicar, ¿no? Y me encantaría, si tú me lo permites, hablar un poquito de la energía que hay, por ejemplo, en Titicaca, qué se mueve ahí, porque a veces sentimos cosas como enigmas o algo así, pero, pues, qué mejor que de alguien que sabe, que ha leído, que se ha informado y que eres tú, ¿no? Entonces, te queremos aprovechar. Bueno, para entender un poco lo que hay, experimentamos en el lago de la política, necesitaremos empezar por entender que este planeta es una escuela. Nosotros somos los alumnos, y que como alumnos estamos dirigidos por lo que llamamos maestros o inteligencias superiores, que pertenecen a planos paralelos, que a nosotros no son generalmente invisibles. De esta manera podemos experimentar algo que se llama el albedrío. Es decir, nos sentimos solos, aunque en realidad no lo estamos, estamos siendo guiados. Todo lo que vivimos los seres humanos tiene un propósito, es como en el kinder, el niño va al kinder y lo ponen a jugar, a pintar, a correr, a cantar. Él no sabe que todos esos juegos obedecen a un programa para que él se vaya desarrollando. Un programa ya establecido, la maestra lo conoce, pero el niño no, igual nosotros. Todo lo que nos ocurre en esta vida, pues pareciera casual, pareciera que así es la vida y nos arrastra, pero en realidad todo tiene sentido, tiene propósito. Estamos siendo guiados en un proceso de ir desarrollando nuestra inteligencia, nuestra conciencia. Físicamente nos vamos desarrollando, vamos mutando a lo largo de siglos, de milenios. Y estamos viviendo ahorita un parteaguas muy, muy importante, que es el salto de los niveles inferiores de evolución, que podríamos llamar inconscientes, y los niveles superiores de evolución, en donde como hablábamos hace rato, el hombre deja de ser un depredador para convertirse en un creador, en un constructor, en un protector. Estos maestros tienen sus lugares, y bueno, vivimos en un planeta que es una masa de energías en constante movimiento, que operan de diferentes maneras. Y una de las energías que ayuda al despertar del ser que realmente somos, pues es una energía que estuvo anclada por mucho tiempo en la zona de los Himalayas, que fue el desarrollo espiritual más importante, aunque contenido, aunque no público, guardadito, muy hermético. Pero ahí se desarrolló toda esta fuerza, que empezó a trasladarse ahora hacia esta zona, que es América, América al Sur. Entonces, de los Himalayas esta energía comenzó a desplazarse para llegar al nuevo foco, al nuevo centro, digamos, al nuevo manantial, que va a ser el centro de desarrollo espiritual para lo que es el mundo, empezando desde aquí, desde América. O sea, lo que fueron los Himalayas para el Tíbet, para... India, de toda esta parte, ¿no? Ajá. Ahora va, o empieza a ser acá. Ok. ¿Qué abarca acá? Pues abarca su... ¿Los Andes? Los Andes, sobre todo la, podríamos decir, la parte más importante, está concentrada en parte de Chile, Perú, parte de Bolivia y... ¿Sí llega la colita a México también? Pues toda esta energía está conectada directamente a México, como uno de los centros de... Haz de cuenta como un manantial que tiene sus saliditas. ¿Cuáles saliditas? O como el volcán que tiene otros... Ajá. Entonces, una de esas salidas es muy importante aquí, aquí en nuestro país, que no por nada, no es casual, que haya sido cuna de las grandes culturas que ha habido... En toda la historia, ¿no? Pues en la historia que conocemos y parte de la que desconocemos, porque Atlántida era aquí, Lemuria era aquí... ¿En América, no? Aquí en América y en México, México es parte de lo que fueron aquellas civilizaciones extraordinarias, que fueron muchas en un tiempo que se llamó Lemuria, en un tiempo que se llamó Atlántida, pero hubo muchas culturas, como la nuestra, que se conoce como la civilización de Adán o Adámica, en donde ha florecido muchos imperios, el griego, el romano, el egipcio... ¿Solieron de aquí? No. Ah. Acá en América, pues podríamos hablar de los mexicas, de los estecas, de los mayas, podríamos hablar... Pero más atrás hubo otras culturas, de las que, pues, históricamente no se habla mucho. No, pero como tienen tanto tiempo, como que no hay mucha... Información. No hay mucha información, ¿no? O la que no la saben, o no la dicen. Que sabemos de las civilizaciones arias. Nada, hablamos de que los arios hablaban los alemanes, pero ¿qué son los arios? Así es. La misma Lemuria, ¿no? O sea, no hay un... No. ¿Hasado documentación, todo eso? No, no hay documentación, hay remanentes, pero no tenemos suficiente información, por lo menos el gran complejo social que somos ahorita, ¿verdad? Y yo asumo que sí, hay quien sí sabe. Sí, seguro. Pero esa parte de la historia la tiene enviada, la tiene no oculta. O gente, ¿no? Que tiene contacto más directo con estos seres que tú dices, ¿no? Que tienen, no sé, a lo mejor estas contactaciones que hay o lo que sea, que también yo creo que también ahí dan un poco de información. O simplemente a las evidencias. Que muchos descubrimientos se bloquean inmediatamente, se tapan y... ¿Aquí no pasa nada? Sí, no. Todo ahí guardadito. Sí. Entonces personas como ustedes, como yo, pues normales, pues no tenemos mucho acceso a esta información. Entonces es difícil, hay que hacer mucha investigación, es muy borrosa. Pero bueno, algo sí sabemos, que ha habido muchas civilizaciones atrás, bueno, eso sí. Y negarles. Claro. Así es. Que hay evidencia, pues por supuesto. Entonces cuando la energía estaba en los Himalayas, ¿también permeaba algo para acá? Bueno, a todo el planeta, pero digamos que ahí es el borbotón, ahí es más álgido, ahí el desarrollo es más acelerado. Y ahora esto se mueve para acá y ahora el borbotón empieza ahí. Por eso es tanta... Se siente, o sea, bueno, ustedes, ¿qué les digo? Estuvimos ahí. Ahí lo vivimos a cada rato. Sí, se siente una energía bien fuerte. Muy fuerte. Así es. Y de esos lugares, por ejemplo, yo que voy como turista o algo así, ¿cómo puedo aprovechar más esa energía? ¿Cómo la puedo manejar? Pues mira... ¿Qué hacer? La energía está ahí, depende cómo estés tú de afinado con ella, vibrando. Porque todo, bueno, todo es vibración. Nosotros somos un paquete de energía vibrando. Y en la creación, pues todo se asocia por afinidades. Entonces, es afinarse. Y para afinarse, pues hay que ir abiertos, hay que ir con lo mejor de nosotros, vibrando con nuestros mejores sentimientos, con nuestro mejor estado de salud. O sea, hay condicionantes. Porque si uno va haciendo corajes, llenas de preocupaciones, quejanse de todo, pues ahí está la energía, pero no le sirve de nada, ¿no? O sea, no la puede aprovechar. Se multiplica, ¿no? A veces sí, a veces se intensifica estos estados de desorden o de enfermedad, ¿no? Sí se pueden intensificar. Claro, hay que también saber que la energía tiene sus leyes, ¿no? Y entre ellas está la de amplificar, ¿no? De destruirse, bueno, no destruirse, nunca se destruye, pero cómo, qué hacemos con ella tiene sus consecuencias, ¿no? Eso también es importante tomarlo en cuenta. O sea, no es justo, ¿no? Que vayas a tus lugares a afinar tu energía. Sí, vayas con amor, con respeto, abierta, con la intención de aprender. Pero para eso somos viajes, para ir a abrirnos, a aprendernos, a disfrutar. Así es. Pues sí, porque ahí puedes, ¿no? Simplemente, a lo mejor te das cuenta de la energía que está pasando por ti y cuando llegas ya a tu país de origen, de repente te sientes como diferente, te sientes como una nueva energía, te sientes que dices, ¿qué pasó ahí, no? A veces esos lugares no puedes como interpretar de, ah, pues que como comí esta pastillita, y te digo, no, sino estando nada más en el lugar, algo que te permea en ti y, bueno, hace cosas. Te cambia, te cambia muchas circunstancias que, bueno, si no tienes conocimiento, no entiendes, crees que es casualidad o qué pasó. Pero sí, se desencadenan fuerzas porque, pues, estás vibrando en otro estado y hay consecuencias. Eso es irremediable. Y estando ahí en el lago Titicaca, se vuelve fascinante, ¿no? O sea, pensar que es un lago, o sea, parece mar, ¿no? Parece un mar. O sea, te pierdes en la inmensidad de ese espacio, ¿no? A mí lo que me llama mucho la atención de ese lugar, independientemente de esto que nos estás diciendo, el amor con que la gente te trata. Si te fijaste, hay varias islas que nosotros visitamos, que se llama Taquile, que se llama... ¿Cómo se llama esta otra? Amantaní. Amantaní y demás. Cruz. Cuando llegas con la gente, yo no sé, pero ustedes, pero yo me sentí súper comijada. Ah, sí. Sí, sí, de la sonrisa con que te reciben. No, o sea, es para los que no sepan del auditorio, hay una cosa que le llaman allá turismo vivencial y el turismo vivencial es, como ahí no existen en esas islas estos hoteles de ninguna estrella existen, de nada, ¿no? Bueno, de mil estrellas decíamos, ¿no? La gente, la gente osada, porque no todos están de acuerdo con eso, se dedica a darte hospedaje en sus casas, ¿no? Como si fueran hoteles, ¿no? Pero aquí la bendición es que puedes, una o dos noches, aprender a como establecer esta conexión de cómo viven ellos, desde la comida, desde sus costumbres, desde todo. Y de verdad, ahí yo me sentí sumamente bendecida porque la gente te cobija, ¿no? Y si esta energía está llegando con su auge, pues seguramente también está transformando la gente que está ahí. Definitivamente, ellos viven en eso, tienen una filosofía de vida extraordinaria. Cuando uno gana, se reparte entre todos. Si tú vas a un restaurante, lo que gane ese restaurante se va a repartir entre todos, no se lo queda nada más el dueño. Hay esta colaboración entre todos. Como de comunidad, ¿no? De comunidad. Cuando uno va a construir su casa, todos van a ayudarle a construir su casa. Sí, eso está impresionante. Entonces, es maravilloso. Imagínate si así viviéramos los 7 mil millones de habitantes que poblamos este planeta, ayudándonos unos a los otros. Digo, ¿cuál pobreza? ¿Cuál miseria? Nada, ninguna. No, o sea, el planeta, volteas a verlo y es total y absolutamente abundante, ¿no? Abundante, claro. Y da para todos. Así es, pero estamos mal organizados. Como dices, aprendimos al revés, ¿no? Pero yo creo que aquí es rescatar que estamos en una maravillosa oportunidad de aprender desde otro lugar, ¿no? Ya aprendimos desde el miedo, desde la amenaza, desde el castigo y todo esto, ¿no? Y ahorita la oportunidad que se nos da es a partir del amor, de la conciencia, del servicio y de hacer cosas diferentes, ¿no? Y aprovechar que ya no tenemos que ir hasta los Himalayas, ya no tenemos que ir hasta acá, ya no llegó a la casa, ¿no? Ya no llegó a la casa. Y hay que empezar desde aquí, ¿no? Entonces, eso está súper valioso y pues qué maravilla que lo podemos hacer, ¿no? Por supuesto. Y ver que está vivo, que está vigente, que no son ideas locas de algo, sino que... Sí funciona, ¿no? Sí funciona, que ha funcionado por siglos en aquellas tierras. Claro. No conocen otro sistema, por eso funciona. Bueno, a mí me impacta estas islas que hacen ahí en pleno Titicaca con el... ¿Cómo se llama el... Totora. La Totora, ¿no? Que es a través de plantitas, ¿no? Ellos hacen sus islas flotantes, pero como dices, viven por familias, ¿no? Y ahí por familias se ocupan unos de otros y demás y es como mini comunidades que de verdad para quienes estamos en todo esto poder aprender de verdad en cómo sí se lleva a la práctica esto que a veces creemos que es como utopía, a veces creemos que es como ¡Ay, ocúpate de los demás! No, 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 ahí ya lo viven así. Lo viven, lo ha vivido así por siglos. Exactamente. Entonces, así está hermoso, ¿no? Se nos termina el tiempo una vez más. ¿Otra vez? Otra vez. Vamos a otro corte. Regresamos con ustedes. Gracias. Gracias.